¡Primer round! De Jackson Brown Comenzó Suena la campana y nos metemos en el primero Un buen tronco La estatura y el alcance en ventaja para Lascalu Que anda de negro, de rojo para Jackson Brown Junto a Cecilia Comunales, Junior Giuliani Y quien le saluda a Renato Bermúdez en esta tarde de viernes de buen boxeo Uy, ya lo cruzaba con una buena derecha de Scalu Muy bueno Mucho más activo de Scalu No solo en el comienzo del combate, sino en su carrera de este último tiempo Por lo pronto Jackson Brown realizó dos combates en 2023 Pero venía inactivo seis años De 2017 que uno peleaba ¡Uy! ¡Oh, bombazo y se va la lona! ¡Qué buena mano! Descendente misil que le estreñó en el rostro y está en muy malas condiciones Jackson Brown Cross de izquierda Y a ver si con un balde de agua fría y como ese tiburón que ha visto sangre va por él otra vez la derecha En plan demolición, devastador de Scalu y no más Boleto gratis al país de los sueños ¡Vamos! ¡Campaneso! Para Scalu Que desde que arrancó apretó el acelerador Y vámonos Así se hacen las cosas Julius Giulianis Trabajar poco y a cobrar No me lo digas a mí Dislaza Urbeck Porque yo la verdad Yo me esperaba que Daskalu ganase Y me esperaba que Daskalu noquease también Pero no tan rápido Y es así como dice Renna Así es como se hacen las cosas En cuanto vio ocasión Le cruzó la derecha Aquí vamos a ver Le manda al suelo Y se veía fuerte ¡Uf! El Jackson este estaba Físicamente lucía fuerte Sí, ¿no? Y en los combates En otros combates Ha lucido como un boxeador O sea, que no es que tenga mala quijada Es que le ha metido un bombazo Y también le dio en el paletal Sí, ahí lo mareó demasiado Con esa derecha Sí, sí, sí Pero después le ha visto El colmillo Lo que dices tú El saber oler la sangre A Daskalu Porque ha ido directo a por él Y no lo ha dejado ni respirar Y así es como se hacen las cosas Siento que no estaba recuperado De todos modos Jackson Brown Después que le dio el pase El referee Seguía mareado Y como dicen Aprovechó perfecto Daskalu Así se hacen las cosas Renato Con ese ímpetu Despertó al público Sí Sí Además Renato No ha dado tiempo a decirlo Pero está en box En Telford Que está al ladito de Birmingham Y es ahora mismo Uno de los centros neurálgicos Del boxeo del Reino Unido Están haciendo muchísimas veladas En esta zona Porque se produce muy bien ahí Está muy cerca De muchas grandes ciudades Y es un sitio importante Para el boxeo Telford ahora mismo Ladies and gentlemen Y aquí está Y aquí está Daskalu Que trajo a su gente Que trajo a su público Se lleva pues este Cinturón aquí Y la reiteración De lo que fue El final del combate En plan demolición Allí lo terminó Combinación salvaje De cuatro y hasta cinco golpes Y el que gana Es el que goza De cuatro y hasta cinco golpes De cuatro y hasta cinco golpes